Los pacientes internados por COVID-19 en terapia intensiva permanecen horas o incluso días en posición boca abajo. Esta posición es conocida como decúbito prono, lo que representa complicaciones en zonas como pómulos, mamas, codos, genitales y rodillas. Nos vemos en la necesidad de requerir nuevos dispositivos que nos ayuden a mejorar la calidad de la piel de los pacientes. Siempre estábamos acostumbrados a cambiar de posición y colocar diferentes tipos de almohadas de algodón, pero en este caso es algo completamente diferente porque estos pacientes no se pueden movilizar porque están sedados, tienen que estar completamente inmovilizados. Muchos de estos pacientes que son ingresados a terapia son de escasos recursos y necesitan de estos cuidados. Que podrían ser almohadas de hidrogel, esas almohadas que tienen como un gel azul que utilizan las personas para golpes, por ejemplo, o pueden ser otro tipo de almohadillas. Y en este momento estamos utilizando pañales, hacemos como una forma de redondo, como nosotros le llamamos chipita, todos los enfermeros van a conocer y hacemos como un círculo para colocarlo debajo de la cara. Quienes deseen ayudar pueden acercar sus donaciones hasta el hospital o comunicarse al teléfono 0972-549-717.